Soy John Perrottet, trabajo dentro del sector turístico en el Banco Mundial. Supongo que conocerán todos. El Banco Mundial es muy grande, una organización muy grande. Yo trabajo con uno de los departamentos, el Departamento de Comercio y Competitividad. Es una de las 14 prácticas mundiales del banco y me ocupo del trabajo turístico que se realiza en esa parte, en concreto el banco y también ayudo a coordinar el trabajo del banco en este sector tan interesante y emocionante del turismo en todas las agencias. Ya saben que como el banco es una organización muy complicada, tiene muchas agencias. Tenemos el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, también el Instrumento de Garantía para el Sector Privado, también la Asociación de Desarrollo Internacional. Y bueno, ¿qué hacemos en cuanto al turismo? Pues hacemos bastantes cosas, entre 3.600, 4.000 millones de dólares al año en casi cualquier momento. Tenemos muchos proyectos muy interesantes, muchos de ellos en África. Tenemos 3.600, 3.700 millones de dólares ahí. Mucho de ellos forma parte de préstamos que ha hecho el Banco Mundial a países en desarrollo para ayudar a los países a conseguir sus objetivos de desarrollo. También tenemos proyectos de créditos y préstamos de inversión exterior directa. La mitad de las inversiones se realizan a través de empresas privadas, empresas de hostelería. La otra mitad es lo que yo llamaría infraestructuras privadas relacionadas con el turismo, como por ejemplo para líneas aéreas, aeropuertos, instalaciones para buques de crucero, etc. También tenemos distintos instrumentos de garantías, etc. Es una cartera importante, significativa, no a lo mejor de las más grandes dentro del Banco Mundial, pero sí, como digo, muy considerable. Y tenemos mucha demanda de trabajo turístico en África, cosa que está muy bien. En Washington, en diciembre, el presidente tomó, digamos, el liderazgo para impulsar el turismo dentro del banco y mencionó en su discurso muchas cosas. Pero una que me llamó la atención es que si el turismo está bien hecho, puede ser un motor muy potente para un crecimiento inclusivo. Estamos aquí hablando de inversiones y donde estamos aquí ahora, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que ese crecimiento inclusivo no se va a producir a menos que haya inversiones. Y las inversiones tienen que proceder tanto de los inversores extranjeros como de los propios mercados nacionales. Sabemos que es la inversión la que genera empleo y son los empleos, los puestos de trabajo los que generan ingresos. Y son estos los que permiten que las personas puedan usar servicios, mandar a sus hijos al colegio, adquirir bienes y servicios. Y impulsar el consumo, que es lo que a fin de cuentas es el motor del crecimiento económico. Pero esto no puede producirse a la noche a la mañana, es mucho trabajo. Hay que entender cómo funcionan los mercados. Mi parte del banco precisamente está tratando de movilizar inversiones para clientes tanto públicos como privados. Y sabemos lo difícil que es y tampoco, como digo, no se puede realizar de golpe. Tiene que haber una serie de políticas, de inversiones y siempre hay obstáculos y barreras. Y vamos a ver algunas de ellas. En el caso de África como región hay bastantes dificultades. Algunas de ellas las vamos a abordar hoy. Primero, hacer negocios simplemente. Ya saben ustedes que hay una clasificación del Banco Mundial en cuanto a dónde se pueda hacer mejor o no negocios. Para tratar de entender primero cuáles son las circunstancias de cada país. Hay cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas existentes en los distintos países. También cuestiones significativas de seguridad, riesgos, crisis que se producen muy a menudo. La gestión de crisis es uno de los elementos fundamentales para el atractivo de los destinos turísticos. La conectividad aérea también es una cuestión importantísima para África. Esas cuatro o cinco cuestiones las vamos a abordar esta mañana. Y en nuestra mesa redonda de esta mañana vamos a hablar también de otros temas. ¿Cuáles son las prioridades para abordar estos retos a la inversión? También en el turismo sabemos que necesitamos sólidas colaboraciones entre todas las partes implicadas, sector público, sector privado. Y me alegro mucho de que tengamos aquí un panel compuesto por una firme representación de ambos lados. Tenemos a representantes de diferentes países que han trabajado en el sector público que han estado también siendo muy activos antes de ocupar esos puestos públicos en el sector privado. Con lo cual tienen gran experiencia. Saben la importancia de facilitar los viajes y las actividades que facilitan al final la relación de inversiones en estos lugares. Voy a presentarles brevemente a los distintos miembros de esta mesa redonda para que ustedes sepan quiénes son, aunque estoy seguro de que a muchos les resultarán muy familiares. Y después pasaremos a una entrevista con cada uno de ellos y esperemos que después podamos tener tiempo para recibir preguntas de las salas. Inmediatamente a la izquierda tenemos al distinguido doctor Walter Mbessi, que es ministro de Turismo de Zimbabue y va ocupando ese puesto desde el 2009. Antes también fue ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente. También ha desempeñado toda una serie de puestos en distintas organizaciones. Ahora mismo el presidente de la Organización de Viajes en África también forma parte de la Junta de Institutos de Diplomacia Cultural. También fue elegido como presidente de la preemisión de la OMT para África, la CAF. Como la conocemos a su izquierda, el distinguido señor Robert Roger Cacu, ministro de Turismo de Cotibua. Roger lleva en el cargo desde 2012, tiene una larga historia en el ámbito turístico, es licenciado por la Universidad de Cornell, o sea que conoce desde el punto de vista práctico y académico cómo funciona el mundo del turismo. Y también ha tenido una larga historia de éxitos en el ámbito de la gestión dentro del grupo intercontinental y dentro del grupo hotelero Kempinski también, donde fue vicepresidente para África. Tiene una gran experiencia en muchos de los países africanos y de Oriente Medio. Y la señora Ofusa Jare, ministra de Turismo y Artes Creativas de Ghana, lleva ocupando el puesto desde 2013. Es abogada, es turista de formación y tiene en su cartera la fusión del turismo y de artes creativas, por ejemplo. Esa es muy interesante y muy novedosa de la que hablaremos también. Peter Norman es el vicepresidente senior de inmobiliario y desarrollo del grupo Hyatt. Trabajó en ámbitos de desarrollo para diferentes grandes cadenas, hoteleras globales, Le Meridian, Marriott, etcétera, y tiene una gran experiencia en desarrollo inmobiliario, promociones inmobiliarias, así como papeles de consultivos y de asesoría en toda Europa. Luego tenemos a Rafael Gallego Nadal, presidente de la Federación Española de Agencias de Viajes, es el caballero que se encuentra en el extremo de la mesa. Tiene, por supuesto, una larguísima trayectoria dentro del turismo, gran experiencia trabajando con todas las distintas cadenas hoteleras, todos los mayores operadores. Ha desempeñado diferentes cargos en muchas diferentes organizaciones, comisión, comité organizador de FITUR, por ejemplo, una labor excelente que se ha hecho esta semana, también es director del Instituto Español de Calidad Turística. Y voy a empezar con la primera pregunta, y se la voy a dirigir primero al ministro de Zimbabue, la imagen. La imagen cada vez está convirtida en un problema más importante, de la gestión de crisis, es ahora la norma en vez de la excepción a la regla. Y esto es importantísimo también en los destinos, en todos los destinos turísticos. Por supuesto que África ha tenido una buena cuota, una buena dosis de retos a su imagen en ese sentido, no solamente las cuestiones que han surgido a corto plazo, sino también legados a largo plazo a la dificultad de conseguir hacer cosas. Señor ministro, en su papel también en la CAP, nos podrían comentar, quizás para empezar, cómo ve que la región debería presentarse ante los inversores, cuál es su imagen y cómo se podría mejorar. Gracias. Pues estaba diciendo simplemente que... Es una lista interminable la que tenemos de adjetivos y calificativos de nuestros problemas, pero yo me ha interesado mucho lo que decía el ministro Soria de España, porque tiene además dos vertientes. Él es inversor, pero también es ministro. Y entonces él nos ha hablado de los distintos retos, retos de la conectividad aérea, de la inclusividad, de la falta o falta de la misma, sobre todo en el ámbito del sector privado, en el diseño de políticas que sean afines al mercado, también en la cuestión de la digitalización, a menos que acompañemos a esa revolución en las TIC, nos vamos a quedar atrás, tenemos que pensar en productos que se adapten a ella, y luego también la formación, la interacción humana como elemento fundamental, y por supuesto la cuestión tan controvertida de la seguridad, que no solamente incluye lo que es la seguridad en términos de amenazas terroristas, por ejemplo, lo más común, sino también la seguridad a nivel sanitario, el ébola, otros que han sido muy perjudiciales, como ya saben, sobre todo el último año para la marca África, lo que ha pasado, por ejemplo, en Ghana el año pasado, lo que hemos hecho en la Comisión para África a través de mi presidencia, es poner en nuestra agenda todas las resoluciones que hemos elaborado y hemos preparado en distintos grupos a este sobre África, y hacerlas operativas, operativizarlas a través de la unidad África. Es decir, todas las resoluciones que vamos ideando de vez en cuando, si las podemos conjugar con una ejecución, con una aplicación que se haga a nivel de la Unión Africana, que poder así abordar los problemas, no solamente de forma aislada en la presidencia para África, sino en la oficina de la Unión Europea para África, ni en los despachos de los distintos ministerios, sino tomándolas todas en su conjunto para la construcción de la marca África. Y si lo podemos hacer así, es como realmente lo podemos poner en práctica. Yo más tarde a las tres les voy a dar una versión actualizada de los compromisos que la presidencia ha representado aquí por mí, como jefe de la Unión Africana, que los compromisos que hemos adquirido, simplemente mencionar que el sábado después de Fitur me ha invitado la Unión Africana, la propia Unión Africana, precisamente para emprender una misión sobre las distintas resoluciones que hemos adoptado para ver cómo los productos de turismo africanos vayan a pasar a un crecimiento de un solo dígito, que incluso ha sido negativo el año pasado, porque nuestra cuota de mercado ahora mismo está entre 3 y 5% de todas las llegadas de turistas y de generación de ingresos mundiales. La idea es crear dentro de la Unión Europea, también hablando con el ministro Soria y con otros de los panelistas que irán describiendo cómo vamos a poder abordar esos problemas. La presidencia africana a través de la próxima cumbre que vamos a celebrar en la próxima semana, vamos a hablar de cómo podemos hacer avanzar la agenda de África para conseguir cumplir con esa visión adquirida por jefes de Estado de Gobierno en África, como África como gran destino turístico. Quisiera decir que los líderes africanos, más que nunca, queremos atraer mucha inversión extranjera directa. Y utilizo Ghana como un ejemplo. Ghana es un país en el que se han aplicado muchas medidas, es un lugar fácil para los inversores. Hemos aplicado una política de incentivos para invertir en nuestro país con una ley de 1995 para atraer inversores, asegurándonos de que sea fácil conseguir permisos, inscripciones, y si consigue beneficios en nuestro país, le permitimos convertirlo a cualquier moneda que quiera y lo que es más importante, repatriar todos sus beneficios. Creemos que si no preguntamos nada cuando traen el dinero a nuestro país, tampoco debemos hacerlo cuando lo llevan fuera. A veces es difícil invertir en otros países. Nosotros hemos dado vacaciones fiscales en los primeros cinco años para que inviertan. Por ejemplo, si construimos un hotel, les permitimos importar el material necesario libre de impuestos. De nuevo, intentamos crear un entorno estable porque sabemos que nadie va a querer llevar su dinero a un lugar en el que hay cambios constantes. Tenemos una democracia estable que lleva ya más de 20 años y ustedes pueden saber que si llevan su dinero allí, aunque cambie el gobierno, su dinero seguirá estando seguro. Hay un partido de la oposición. Lo que hicimos en 2012, en la última elección, la oposición no estaba contenta con los resultados y se llevó un proceso adecuado. Lo que hizo el gobierno de Ghana fue crear tribunales rápidos con nuevos procedimientos. Así que incluso si un inversor o cualquiera, un empleado tuviera un problema, se puede resolver el caso de forma muy rápida. Se ahorra dinero, se ahorra tiempo y creemos que es suficiente para atraer a personas a que hagan negocios en nuestro país. También es importante el tema de la tierra. Si un inversor viene a nuestro país, quiere estar seguro de la propiedad de la tierra para no pasar demasiado tiempo en litigios. El Ministerio de Turismo, por ejemplo, hay un despacho, un departamento con funcionarios que le van a ayudar a inscribir los terrenos y tenemos recursos humanos para asegurar que el proceso sea rápido y barato. Queremos que puedan estar seguros también de que los demás sectores estén coordinados. Por ejemplo, si usted invierte en turismo, quizás necesite algo de los ministerios de finanzas o de medio ambiente. Así que tenemos un comité interministerial que ayuda a los inversores de turismo a tener un acceso fácil a los demás ministerios para asegurarse de que todo se produce en un tiempo adecuado. También nos aseguramos de que no pasar demasiado tiempo en el establecimiento de una empresa. Se ha creado un entorno adecuado, como he dicho antes, para que haya políticas que faciliten las cosas a los inversores. Básicamente, Ghana, como muchos países africanos, es un lugar en el que los inversores pueden invertir y sabiendo que se respetan los derechos de los inversores como países. No hacemos esfuerzos para que se sientan en casa. Queremos que se sientan uno de nosotros y que su dinero esté seguro y que haya una inversión rápida. Tenemos a veces un problema de infraestructura, pero creemos que es una oportunidad para ustedes invertir, por ejemplo, en turismo, en hoteles. Necesitamos que cuando pongan el dinero, por ejemplo, obtengan más beneficios. no puede ser una cuestión del departamento de turismo del que soy responsable. Es una suma de ingredientes que deben reunirse para poder tener una buena política turística. se ha hablado de problemas de seguridad, problemas de infraestructura, de carreteras, puertos, aeropuertos, y se ha hablado mucho hoy de las infraestructuras en términos de digitalización, porque el mundo ha evolucionado y hay que seguir esa evolución. Hablamos de infraestructuras también en términos médicos. Hace falta que el país tenga una infraestructura médica para la salud y la seguridad de los turistas que viajan por el país. Es una suma de actuaciones de diferentes departamentos dentro de un gobierno que harán que y todos ellos harán que el destino sea atractivo y que sea interesante para el turista y para el inversor extranjero interesado en invertir en este campo de la economía. Usted ha hablado de las condiciones que deberían reunirse para atraer a los inversores entre ellas la mejora constante y continua del entorno empresarial. Creo que ese es el problema, el entorno empresarial. mi colega de Ghana lo ha comentado. Tenemos un código de inversiones de un sistema judicial. Hablamos también de todo lo que es facilitación para la inscripción, el registro de una empresa y en Cote d'Ivoire, por dar el ejemplo de mi país, todo esto está en marcha precisamente para facilitar las inversiones extranjeras porque el gobierno de Cote d'Ivoire quiere un desarrollo basado en la cooperación entre sector privado y sector público, 30% para el sector público y 70% para el sector privado. Hace falta que el sector privado vea que es interesante invertir en el país para ello el entorno empresarial debe ser bueno. Tenemos un crecimiento superior al 9%. Son las cifras que hemos recibido del Parlamento pero también hemos reformado completamente el sistema judicial de modo que hoy en día el inversor privado se siente seguro en caso de haber litigios hay varios tipos de tribunales se pasa primero por el arbitraje antes de ir al tribunal hay un tribunal de comercio todo el sistema judicial se ha reformado tenemos ventanillas únicas para los inversores que quieren instalarse por ejemplo en Cote d'Ivoire en 48 horas es posible haber registrado una empresa tener todos los documentos y hay un problema por ejemplo que es el de la propiedad de las tierras para la construcción de hoteles y a nivel inmobiliario los terrenos que consiguen lo que obtienen los inversores tienen que estar bien gestionados a nivel gubernamental todo esto es necesario para atraer al inversor extranjero y también al inversor local por supuesto porque hablamos de los inversores extranjeros pero hoy en día también hay inversores locales que invierten en turismo queremos que haya un riesgo cero para el inversor porque el inversor va a mirar el factor riesgo y si bien el factor cero es imposible hay que reducirlo todo lo posible invertir en Ghana Zimbabue o Cote d'Ivoire debe ser similar a invertir en Francia España Inglaterra o América del Norte es un gran trabajo es un gran reto pero las cosas no pueden cambiar de un día para otro pero por ejemplo en Cote d'Ivoire la visión del presidente es convertir al país en un país emergente para 2020 el gobierno está trabajando en ello y haremos todo lo posible para que el turismo sea uno de los motores clave de ese desarrollo yo creo que sabemos bien lo que hay que hacer manteniendo la vista está claramente puesta en África sabiendo que tenemos la mirada puesta claramente en aquellos lugares a los que les interesa a los clientes y sabiendo cuáles son los intereses de nuestros clientes lo hemos visto como han dicho los ministros que sí que se han producido mejoras infraestructuras para hacer negocios la infraestructura para hacer negocios ha ido mejorando cada vez más porque ahora tenemos por ejemplo una oficina para inversiones y desarrollo de inversiones precisamente solo en África para aumentar el crecimiento de nuestra propia cadena hotelera y esto se puede ocurre lo mismo con muchas otras grandes cadenas hoteleras ha habido una gran expansión de las cadenas hoteleras en África a medida que el clima empresarial ha ido mejorando el clima de inversión ha ido mejorando y porque además cada vez hay más incentivos para animar a la gente a que vaya a los distintos países es decir que este aspecto realmente ha mejorado mucho dejando que juegue el mercado con la oferta la demanda y que sean realmente los turistas los que decidan los viajeros los que decidan donde quieren ir y es ahí donde vamos a definir nuestras oportunidades de crecimiento y de inversión el volumen de suministro global hasta hace muy poco históricamente ha sido a nivel hotelero predominante en el norte de África pero las cosas han cambiado en los últimos años y se está desarrollando mucho en en la África subsahariana es una hay muchas velocidades distintas porque los países son muy distintos también y esto dificulta mucho la vida en muchas empresas y se trata de una cadena hotelera o cualquier otra multinacional que quiera desarrollarse en África porque hay que entender que cada mercado individual cada economía individual es distinta hay que saber y conocerlas bien para poder diseñar una buena estrategia eso es como decir bueno pues tomamos la decisión de entrar en la India porque ahí mismo idioma misma moneda misma infraestructura misma legislación sin embargo en África las cuestiones son muy distintas según los países los niveles de seguridad las leyes la estructura del mercado inmobiliario etcétera así que va a haber de todas maneras grupos de hoteleros como el de Hayat que desde luego tal y como están las cosas hablando también primero de hablábamos de los problemas de la conectividad aérea quisiera preguntar a nuestros amigos de la relación de agencias de viajes porque realmente para que el mercado funcione y para que el turismo sea efectivo en África necesitamos un máximo de calidad y de efectividad y de sistemas de líneas aéreas profesionales que atiendan en los mercados a los vecinos africanos hasta ahora debido a los sistemas en África ha sido un poco difícil el sistema de ejes en África la dificultad de moverse del este al oeste a nivel de cosas internos de los viajes ¿cuál es la dificultad de desarrollar nuevos mercados y ampliarlos para que podamos realmente tener unos buenos mercados turísticos allí? Los mercados de los turistas españoles en África es Marruecos nuestro país hermano y vecino Túnez que por desgracia en los últimos tiempos ha caído en este mercado y ya en África sursahariana es Gambia por una razón de proximidad con Canarias y la conectividad que nos permite poder viajar desde Canarias primero que necesitamos es compañías fiables no nos olvidemos que muchas de las compañías que están abanderadas en el continente africano en este momento están en la lista negra de la Unión Europea por tanto necesitamos que bien se lleguen a acuerdos con compañías que puedan volar a nuestro continente porque si no no hay otra manera de que lleguen los turistas segundo la ministra de Ghana me ha dado una alegría con lo que ha contado de las medidas que están adoptando para la posible inversión de empresarios en este caso españoles no nos olvidemos que en el caso de los empresarios españoles de las grandes agencias españolas están ligadas también a grandes cadenas hoteleras es el caso del grupo Globalia o es el caso de Barcelona por tanto necesitamos que se comunique esas facilidades que hay y sobre todo facilidades jurídicas hay un ejemplo claro en colaboración entre países que es el caso de Marruecos y España y a través de la experiencia que hemos vivido hemos tenido ocasión de vivir de la creación del tribunal de arbitraje desde la cámara de comercio de Las Palmas hace aproximadamente cuatro años de esta creación que conseguimos con la creación de este tribunal de arbitraje que estaba participado por el Ministerio de Justicia marroquí Ministerio de Justicia español y Cámara de Comercio tanto de Las Palmas como Cámara de Comercio marroquí que le dé garantía a los empresarios españoles que en caso de un conflicto con un socio habrá un árbitro que permitirá dirimirlo sin que haya mayores complicaciones seguridad ciudadana importantísimo en este momento lo apuntaba ante el ministro el ministro Soria por desgracia el mundo se ha vuelto un poco más inseguro y da lo mismo que sea en un continente que en otro pero sí hacer conocer esa seguridad que existe y desde luego la gran fortaleza que tiene todo lo que es la región subsahariana de África cara a los turistas españoles piensen que durante el 2015 los españoles realizaron fuera de nuestro entorno 33 millones de viajes básicamente propia Unión Europea América Latina y parte Asia la gran fortaleza que tiene insisto la África subsahariana para nuestros turistas es primero el desconocimiento que hay son mercados que estoy seguro que funcionarían porque son mercados que están poco en este momento poco son poco conocidos en el mercado nacional pero siendo la principal fortaleza también es su debilidad y vuelvo a lo mismo es el hecho del desconocimiento que hay piensen que cuando llegan los turistas al destino quienes los guían son las agencias de viajes y aprovecho para poner a disposición de todos los ministros que hoy nos acompañan Casa África ya lo conoce el conocimiento que tiene la Confederación de la Agencia de Viajes donde están todos los turoperadores que se encargan de hacer viajar a nuestros turistas para que pongan en conocimiento de estos grandes empresarios los beneficios la seguridad de sus países para poder evidentemente poder comercializarlo pero para eso hay que conocer el destino el miedo a la seguridad o la inseguridad de un destino viene desde el desconocimiento de ese destino es importante que lo mismo que se sientan nuestros empresarios hoteleros o de infraestructuras de obras públicas se sienten y hagan que conozcan sus destinos los empresarios que rigen los viajes de los españoles también es verdad que en los distintos países hay veces que lo que se puede destinar de los presupuestos públicos a esto es muy poco esto varía desde 0,001% hasta lo que se están gastando otros países que pueden llegar incluso a gastar 100 millones de dólares al año algunos países es la realidad es que solo le pueden dedicar varios miles de dólares y con a la promoción y esto realmente es imposible para poder crear la imagen de que el turismo es realmente un pilar es atractivo pero si nosotros estamos insistiendo ante los gobiernos también ante otros gobiernos diciéndoles bueno el turismo puede ser un pilar de la economía si podemos unir recursos y crear esa visión podremos realmente conseguirlo porque la agricultura es un pilar de la economía en África y gracias a esto en 2003 hemos podido convencer de que un mínimo del 10% de los presupuestos fiscales había que dejarlos destinados a los recursos agrarios en África y ahora con el turismo estamos hablando como digo desde apoyo que son de décimas de punto porcentual hasta otros apoyos mucho más sustanciales y lo que desde luego queremos pedir a todos los ministros del ramo a que realmente insistan y defiendan la idea de que por lo menos si tuvieran un apoyo presupuestario al menos del 1% por lo menos del 1% para recursos de marketing de promoción y llevarlo a grandes cadenas de grandes medios de difusión la BBC la ABC en fin que es una gran herramienta de promoción este tipo de eventos también es el tipo de elementos de puntos que nos dan la visibilidad si se puede ahí transmitir las virtudes de los países africanos nosotros todavía seguimos estando muy lejos de situarnos en la lista de países más visitados porque además hay que recordar que cuando alguien se desplaza a África y viene de muy lejos aunque solo desde España que está más cerca no viene uno a visitar un solo país viene a visitar a ser posible varios ya que ha venido y sin embargo los mercados están aislados unos de otros y claro la gente no va a decidir visitar o solo Cana o solo Zimbabue lo que quieren realmente es sacar el mayor partido de su dinero y querer un producto combinado luego está la segunda cuestión la aviación el futuro de la aviación está en tres áreas la intervención gubernamental es decir que los gobiernos diseñen políticas que cumplen con las mejores prácticas internacionales en el caso de África por ejemplo tenemos el compromiso con la declaración de Yamashuk sobre la política de cielos abiertos pero ¿cuántos de estos países son africanos? solamente el 11% de los países africanos se han comprometido con esta política y por supuesto lo que hay que hacer es predicar con el ejemplo es decir obras son amores no podemos simplemente limitarnos a decir buenas palabras luego está claro que tenemos que tener buenos aeropuertos pero si estos aeropuertos no pueden permitir que aterricen los grandes aviones imposible poder traer buenos destinos turísticos todo esto lo puede hacer solo Zimbabue lo puede hacer solo Camerún lo puede hacer solo Ghana y ninguna de nuestras economías nacionales son capaces de apoyar la viabilidad de nuestras líneas áreas nacionales de aquí en adelante por lo tanto salvo en casos muy excepcionales y muy puntuales tenemos por ejemplo Erkenia algunas pero están están trabajando digamos en diferentes puntos muy aislados es decir la aviación de cada uno de nuestros países por sí sola tampoco puede servir y también tendremos que buscar la consolidación de aquí en adelante y por eso insisto más que nunca en hacer presentaciones de marketing online los distintos mercados hay que consolidar nuestros procesos y nuestras ideas hablar para que realmente para que nuestros dirigentes políticos sepan que no podemos trabajar en aislamiento en Camerún en Ghana hay que trabajar en África como colectivo como destino colectivo precisamente si yo por ejemplo si pasa algo en Zimbabue además hay que recordar que esto le va a causar daño colateral a todos los países de la región y eso hay que tenerlo claro también es decir que tenemos que tener más y más colaboración más y más consolidación cada vez necesitamos un planteamiento mucho más consolidado a la hora de hablar sobre todo para convencer a los que diseñan a los que diseñan las políticas públicas no podemos trabajar de manera aislada tenemos problemas horizontales problemas comunos tenemos que entender y asimilar a qué aspiramos todos en el turismo en el turismo la apertura es la solución la primera de las soluciones para conseguir atraer a mercados a África porque no necesitamos esa apertura es el cambio de paradigmas desde nuestros responsables gubernamentales es decir que los ministros del interior por ejemplo con todos estos problemas que tenemos en el ministerio del interior problemas de viajar de desplazarnos entre los países es decir que no solamente los ministros del interior tienen que reunirse y hablar de este tema y discutirlo y que todo quede en papel mojado lo que deseamos es presionarles para que realmente se haga algo y convencerles de que esto es importantísimo es un negocio que requiere mucho capital y por lo tanto cuando uno construye un hotel hace falta llenarlo ya sea con turistas o con hombres de negocios pero hay que conseguir que la gente llegue al país fácilmente porque si no se irán a otro lugar y harán sus negocios y gastarán su dinero en otro sitio quiero dar las gracias a todos por sus contribuciones que han hablado de muchos temas hay muchas cuestiones aquí y creo que hay muchos temas que nos vamos a llevar para pensar es una región compleja hay muchos países y parece que hay muchas capas de cooperación que son necesarias a nivel ministerial en bancos en compañías aéreas es realmente un terreno muy complejo es difícil también ser efectivo es muy interesante ha sido muy interesante escuchar también los comentarios del sector privado veo que los gobiernos están haciendo lo correcto vamos por el camino adecuado lleva mucho tiempo conseguir que todo eso funcione entendemos todo ello muchas gracias por sus contribuciones y me hubiera gustado pedir al público que hicieran preguntas pero les pido que den las gracias también a los ponentes y espero que podamos seguir hablando del tema más adelante gracias